Supongo que, como es habitual, no querrás beber nada, ¿no? Irá raro. Reuniste el dinero. Ahí tienes. Finalmente serán pagarés. Ya sé que querías dinero contante y sonante, pero creo que es lo más práctico. Comprueba que todo está en orden. Quédatela. ¿Cómo? Ya me has escuchado. Pon estos pagarés a buen recaudo. Gonzalo, si temes que sean falsos o que te vayan a causar algún problema al ir a cobrarlos al banco... No es eso, no es eso, Fernando. Entonces, ¿qué es? Llevas días machacándome con el maldito dinero. Y ahora que te lo entrego, ¿qué peros tienes? Te parecerá increíble, pero me fío de ti. Tomaré estos pagarés, pero no ahora. Antes, debo solucionar unos asuntos. ¿Unos asuntos más importantes que el coger estos cuartos y marcharte de aquí de una maldita vez? Sí, bastante más. Dime. ¿Qué es lo que te preocupa? Dímelo. Ordenaré quemar estos pagarés. Está bien. Está bien, de acuerdo, te lo voy a contar. Esta vez no trata de dinero. Sino de la vida de gente a la que quiero. Mejor siéntate. Vamos, siéntate. Vamos, siéntate.